Y a las 6 y 37 es momento de nuestra sección con el invitado. Hoy mi compañera Angie Rico estuvo acompañada por dos integrantes de la Fuerza Pública, nada más y nada menos que de la Fuerza Aérea Colombiana, que están buscando personas que deseen vincularse a esta institución. Aquí en nuestro set estuvieron hablando sobre las experiencias, beneficios y demás temas de interés que pueden ser para usted un anillo a su idea. Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestra sección con el invitado. Aquí tenemos a dos invitados súper especiales de la Fuerza Aérea. Ella es Andrea Ladino, técnica de incorporación. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy especial para toda la audiencia que está conectada en este maravilloso programa. Un saludo de mi Fuerza Aérea Colombiana. Soy Andrea Ladino, técnico de incorporación. Y tú, Felipe, muchas gracias por estar aquí. Andrés Felipe Medina, él es aerotécnico. Cuéntanos un poquito acerca de tu profesión, cómo te ha ido en la Fuerza Aérea. Hola, muy buenas. Mi nombre es Andrés Felipe Medina, aerotécnico de su Fuerza Aérea Colombiana. Y para mí es un gusto estar el día de hoy en este programa, donde les vamos a comentar muchas cosas acerca sobre la incorporación, los temas, el proceso como tal para seguir su incorporación. Y para nosotros es un gusto estar en este día, en este lugar. Bueno, ellos son de la Fuerza Aérea, dirección de reclutamiento, y en este preciso momento están haciendo esta labor. Bueno, hablemos un poquitico entonces, ¿qué está realizando el reclutamiento de los jóvenes en este momento? Bueno, actualmente tenemos convocatoria para servicio militar y escuelas de formación. Tenemos diferentes modalidades de incorporación y queremos invitar a la ciudadanía a ser parte de todos nuestros procesos. Principalmente el próximo lunes 7 de febrero hay una convocatoria especial para definir situación militar en mi Fuerza Aérea Colombiana, su Fuerza Aérea Colombiana. Esta invitación está desarrollada para hombres entre 18 y 23 años. Así es, Andrés, hablemos también de las modalidades de incorporación. Tenemos diferentes modalidades para ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana, como lo son el servicio militar, el curso regular de oficial y suboficial, que está desarrollado para chicos y chicas, bachilleres hasta los 21 años. Tenemos nuestros cursos administrativos, proyectado para técnicos, tecnólogos y profesionales hasta los 30 años. Y dentro del curso administrativo tenemos un escalafón muy especial, que son aquellos profesionales, técnicos y tecnólogos que se pueden escalafonar con una especialidad militar de la Fuerza Aérea Colombiana y su rango de edad son los 26 años. Bueno, tienen una amplia cobertura para todos los jóvenes que quieran pertenecer a la Fuerza Aérea, como Andrés Medina. Bueno, hablemos también entonces de los beneficios. ¿Qué beneficios tiene pertenecer a la Fuerza Aérea? Innumerables los beneficios que tiene pertenecer a mi Fuerza Aérea Colombiana. Realmente no alcanzamos a numerarlos con las dos manos que tengo, ni con las de Andrés ni con las tuyas realmente, porque son muchísimos. Mi Fuerza Aérea Colombiana ofrece estabilidad, bienestar, beneficios académicos, laborales, estabilidad para mi familia, para mí. Tiene una amplia cobertura realmente porque la proyección que tiene ser militar en Colombia es muy grata. Y es muy grande. En este momento tenemos realmente la capacidad operativa y administrativa de brindarle a nuestro personal todos sus servicios médicos, psicológicos, odontológicos, la proyección de vivienda, la caja de compensación de bienestar, de vivienda militar, su estabilidad laboral, su fondo pensional que va a ser a los 25 años de servicio, su proyección en carrera. Finalmente una persona que se vincule a la Fuerza Aérea Colombiana va a tener una proyección militar, profesional y académica. Bueno, infinidad de beneficios tiene la Fuerza Aérea. Muy chévere, Andrea, todo este proceso. A mí me surge una inquietud. ¿Cuál es el proceso integral que tienen para el acompañamiento familiar? Este es el más maravilloso. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea Colombiana realiza un proceso donde permite vincular no solamente al futuro oficial y suboficial, sino que la formación integral se realiza en acompañamiento de el aspirante, su familia y la institución. Y no solamente permanece durante el proceso de selección, sino a lo largo de su carrera. Por eso tenemos un lema muy especial en la institución y es mi familia, mi fuerza. Muy importante todo eso porque obviamente es otro estilo de vida. ¿Cómo lo podemos llamar? No van a estar permanentemente con las familias, entonces es un proceso de acompañamiento familiar. Por supuesto, los futuros cadetes y alumnos van a estar en calidad de internos en las diferentes escuelas y esa es una connotación muy especial porque estamos hablando que tenemos aspirantes que van desde los 16 años o quizás ya cadetes y alumnos hasta los 30 años. Muchos nunca han vivido solos, nunca han tenido la experiencia de compartir con otras personas diferentes a las de su familia y entrar a una escuela militar donde van a compartir todo, absolutamente todo, el alojamiento, la alimentación, la parte deportiva. Eso es un vínculo realmente que se va generando de otra familia. Y ese cadete y ese alumno tiene que estar con esa confiabilidad, esa tranquilidad de que también su familia está bien y que su familia sabe que él está bien, que donde está, está recibiendo el trato que se merece porque finalmente hace parte también de nuestra familia aérea. Si el aspirante a cadete o alumno está bien, su familia está bien y la institución está bien y su proyección va a ser 100% positiva. Así es, pues aquí tenemos un claro ejemplo que es Andrés Felipe Medina. ¿Cómo te has sentido todo este proceso? Llevas un año en la incorporación y ¿cómo ha sido todo esto? Para mí fue un proceso muy chévere, muy bonito todo en el que pude hacer sentir orgulloso a mi familia desde el momento en que recibí la noticia que había sido aceptado, que fue en un mes de diciembre, o sea, cayó como un regalo de Navidad. Entonces para mí fue una noticia que me generó mucha felicidad, mucho orgullo, mucha emoción y el poder entrar a la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea me formó como persona, como militar. Digamos que esto fue un proceso difícil, pero que el día de hoy pude decir que lo logré, que a pesar de estar lejos de mi familia por mucho tiempo, que fue prácticamente seis meses, cinco meses hasta que tuve mi primer permiso. Fue un proceso en el que pude aprender muchísimas cosas, formarme como militar, como tecnólogo, y en la especialidad a la que pertenezco, que fui del curso número 94 de escala de armamento, que es de poder tener mi especialidad como tecnólogo en seguridad aeroportuaria. También contaba con una tecnología por fuera, que es la tecnología de sistemas, entonces digamos que esto me hizo proyectarme aún más como un futuro profesional. Entonces la verdad le agradezco mucho a mi universidad colombiana y el poder hacer sentir orgulloso a muchos colombianos a mi familia. Bueno, eso es una pasión, una vocación de servicio. Muchas gracias Andrés por pertenecer a la Fuerza Aérea y pues servir. Y muchas gracias por estar aquí. Así es, muchas gracias Andrés por estar aquí y por informarnos de toda esa incorporación que se está realizando. Finalmente un mensaje para todos los jóvenes que quieran pertenecer. Bueno, las puertas de mi Fuerza Aérea colombiana están abiertas, tenemos las inscripciones en nuestra plataforma www.incorporacion.mil.com, están abiertas las inscripciones para los cursos regulares y para el servicio militar en especial. Estamos esperando que la ciudadanía se acerque a ser parte de nuestra institución y aprovechen la oportunidad de definir situación militar con altura, prestando su servicio militar en la Fuerza Aérea. Próximo lunes 7 de febrero, 7 y media de la mañana en la base aérea de Río Negro, convocatoria para los jóvenes que quieran hacer parte de mi institución. Los esperamos, exámenes completamente gratis. Nuestras líneas de atención y la información de contacto van a quedar en nuestro canal, en el canal local. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, se pueden comunicar con nosotros al 317-364-9685, que es nuestra línea oficial del Distrito Militar Nº 5 de la Fuerza Aérea colombiana. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí en este espacio, por compartir la información a toda la comunidad que siempre se conecta con nosotros. Vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!